Hola, buenas tardes. Iniciamos aquí el segundo programa que realmente se supone que es el primero porque el primero fue un piloto y aquí estamos como un poquito más formales de hasta estoy introduciendo la tarde. Buenas tardes y tengo conmigo a una serie de chicos que a mí me encanta estar rodeada de hombres, me encanta, pero vamos a estar hablando no solo de la movida de los años 80 y 90 que obviamente es el tema central y al que nos vamos a dedicar una vez al mes aquí en YATV Online. Bien, mi nombre es Yolanda y voy a empezar haciendo los honores a Lalo, que lo tengo aquí, que está deseando hablar con vosotros. Luego tengo a Lobi, que es el vecino del Moon. Luego tengo a Fonsi, que vamos a hablar de carnavales, y a Mariano, que va a ser un poco la base del recuerdo de todos estos años. Lo importante sería que Alec Firas, que ha sido pionera en la movida, se le cambiase un poco, se añadiese, porque habla de la movida de los 80 y 90, pero nosotros empezamos en los 70.